Vamos a recordar este tema de 1970 por allá y va dedicado para Pedro Pérez la Conga, la familia Padrero Que se abra la rueda, que baile el garacho Para Guarachal Para Guarachal Arroz Llegó la obra de los aerobis Para Guarachal Para Guarachal Sabroso Suena los olores Sabor Sabroso ¿Cómo se llama? Ahí se ve El Salserito Oscar de Tocoboya ¿Quién quiere María? ¿Quién quiere María? ¿Quién quiere? Arroz Ernesto y la 4'25 Como me gusta ese trombón Dice Pablito Pérez León Tú le enseñaste a Pedro Pérez Torres Esa bonita profesión Es el líder La coña del peñón La tribuna De Paso del Cinco Mariano Andaro ¿Quién quiere María? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere María? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere María? Venga a vacilar ¿Quién quiere María? ¿Quién quiere? Dice ¡Ahí está mal! ¡Sabroso! Para Luis María y Carlos Allí en Jardines de la Cama Pedro Peralaconga Suavecito, dice P.A. Blue Chavito Conner El Garocho Dice Arroz Esa noche para Javier y Pilar Para el mesero oficial de la conga Mi algado Kevin Su papá el chona Caballeros conga Salmateo tengo Oscar Arturo La señora Laura Con mucho amor Carlos El Balón Juro San Loco No Calpa Jenguele María Jenguele 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 librarian Jenguele 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 Pronto, Toñito, Chino, Bogarras, Petroleros y Camorras Ese bonito acerrado, Paquito acerrado Mi compadre negrito de la doce Arroz, Aidama, El Capone, El Negro, Paso Nolo, Zapotlaco Vito a mi esposa, Yanet, La Pequeña Camila, San Miguel Zapinejo Dedícale el sedema para el Rana, Rana que? Rana que? Así El Callejón de Saúl San Clemente, Chope, Archie, Dacho De Seno Calpa, Producción de Chabelo Ay, Celina de Dalí Pus Mi amigo Alan Toñito Conga Aquí viene el cambio No dejes de bailar Venga el mambo, venga el mambo Sabroso Tiene el cambio Tiene el cambio Y dice ¡Sabroso! ¡Ay, servió Sperry! Y dice La Cukis Rocha ¡Venga el swing! ¡Venga el mambo! Y dice Puro Peñón Girs Huesos, Declas y El Niño Toda la 15 y 520 ¡Venga el cambio! ¡Sigue! Sabroso Se va Bueno pues jóvenes Una noche de pedos ¡Venga el maría! ¡Venga el maría! ¡Venga el maría! Bueno puesadh Con el juego Bobby Cruz Estamos enseñando el aniversario de Roly Mix Mix Pedro Pérez Mix Pedro Pérez Mix Pedro Pérez